Muy buenas tardes de Dios. Bien. A ver, muchachos. ¿Dónde estás? Que no te veo, navegador. Tenemos que ir a poner presente en la Ola Virtual con estudiantes. Y ahora a ver dónde estamos. ¿Dónde estás? Aquí hay que ver la traducción. Ahora vamos con la transcripción. Un momento. Llega la Ola Virtual. Hasta tanto colocamos la transcripción en castellano. Y continuamos. Ola Virtual con cursos básicos. Voy a poner los dos. Vamos a ver. Nos dará error. Sí, prenderla. Aquí ponemos. Polinómicas. 13P. Eso debería ver los cálculos. ¿De error? ¿No de error? Vamos a ver. Ah, qué bien. No de error. Aquí no de error. Pero bueno, no sé. No de error. Siempre de error. A ver, chicos. Vamos a hacer una explicación inicial. Y luego ya pasamos a hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y la herramienta que vamos a utilizar para hacer los ejercicios es la conocida como R. ¿Sí? Entiendo que hasta el momento en su vida universitaria les han enseñado, por ejemplo, MATLAB. Para poder resolver ecuaciones, hacer integrales, ese tipo de cosas. Algo ya conocen de MATLAB. Entiendo que posiblemente el profesor de Estadística 1 o Estadística 2 o de Probabilidad. No sé exactamente la materia. Ya les pidió o ya les mostró, yo no sé, algo del software R. Entonces, entiendo también que en termodinámica utilizan polimato, otros softwares para resolver ecuaciones, ese tipo de cosas. En fin. Aquí en cálculos básicos lo que acabamos de utilizar es R, sí, que es libre totalmente, no te debes, simplemente tienes que descargarlo. Y, pues, instalarlo en tu computadora. No haces ningún crack, no tienes que buscar ninguna licencia, es software libre, por tanto, es de libre uso. ¿De acuerdo? Y, pues, mientras se hace la explicación, te voy a pedir que descargues estos dos programas, ¿no? El primero colocas ahí en tu navegador, ¿no es cierto?, descargar software R, ¿sí? No te lo bajas desde cualquier página. La referencia es que te lo bajas directamente del R Project, ¿no? Si ves que es r-project.org, ese está muy bien, ¿no? Fíjate, r-project.org, r-project for statistical computing, así empezó todo esto, ¿no? Entonces, le das un clic aquí, te va a llevar a la página principal del R, fíjate. Y aquí tienes algo que pone Download R. Le das un clic en Download R, ¿sí? Y te va a llevar, ¿no es cierto?, a la lista de los CRANs. Los CRANs significa, los CRANs significa sitios en web cercanos a tu ciudad, cercanos, en donde puedes encontrar toda la documentación del R, ¿sí? Pero, fíjate, por aquí, le das un clic donde dice Windows Release, te dice cuántos se han bajado, ¿no es cierto?, de esta página, o sea, cuáles han sido las últimas más, más, digamos, utilizadas, ¿no? Entonces, aquí buscas Ecuador, hay dos, el de la Poli y el de la Cedia, cualquiera de los dos puede utilizar, fíjate, le das un clic aquí, en el de Cedia le doy clic, ¿no? Y claro, llegas a un directorio que dices, oh, ¿y esto, profe, de dónde? Aquí tienes, le pones Sources, aquí en la parte inferior, ¿no? Sources, le pones clic en Sources, y, pues, te lleva, ¿no?, a la, a la, a la, a esta página de acá, ¿no? Ya les digo, siempre parece, parece mentira, cuando empiezo las clases me llaman, antes no me llaman. Y aquí tiene algo que dice, All Releases are available aquí, entonces, fíjate, le das un clic aquí, y, eh, aquí están, el R4, que son las que te interesan, y la última release es este de acá, el 4.1.2.3.0, ¿vale? ¿A qué es lo que voy? Pones Descargar R, ¿no es cierto? Y, eh, la página web oficial es la que dice R Project. Le pones aquí, Donut R4.1, fíjate, por Windows, es que estás trabajando en Windows, y aquí te le das clic en, en, en este, para descargar, y fíjate, te va, te va a decir, dónde va a guardar el, en, el archivo, ¿no? Te voy a, te voy a colocar este, este link en el, en el chat aquí de la misma, para que lo tengas, ¿no? Venga, lo voy a poner aquí. En, en, en el, en el, en el, en la, en la, en el chat de la baña, para que lo puedas. A ver, está por aquí algo, algo trabado, pero ahí tenemos un poquito que es como voy a dejar de la clase. Así que, déjame moverlo para otro sitio. Claro, está aquí atrapada esta, esta cosa. Bueno, a ver, estamos aquí, ya, entonces, mientras voy dando la explicación, como te decía, de la página web esta que te pongo aquí, del cráner de project.org, bájate el instalador para Windows, si es que estás trabajando en Windows, y lo instalas en, en, en tu computadora, ¿no? Ah, luego, e igual en el buscador, buscas algo que diga RStudio, ¿sí? RStudio, y también te lo descargas y lo instalas desde esta página, siempre desde las páginas oficiales. Entonces, como son software libres, sobre programas de uso libre, te pueden aparecer muchísimas otras páginas que te quieran decir, te escárgate aquí más fácil, pero a veces pueden ser páginas fraudulentas, que lo que hacen es introducir código malicioso en tu computadora, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre, la recomendación es descargarte las chéveres, pero, por favor, utiliza las páginas oficiales, ¿vale? Ah, entonces, en el RStudio, entras aquí a RStudio, Open Source, Software, ¿de acuerdo? Y, em, buscas el producto que se llama RStudio, mira, aquí en productos, tienes algo que pone Open Source, RStudio, que es la, lo que nosotros vamos a utilizar, siempre el de versión gratuita, ¿no? Ah, mira, RStudio for Desktop, un clic ahí, te vas al Open Source Redision, o sea, la edición abierta, le pones Donut, RStudio, Desktop, ¿sí? Siempre vas a escoger las versiones en las que no tienes que pagar dinero, ¿no? Ni instalar cracks, ni nada de esas cosas, ¿no? Y acá, mira, escoges la versión free. Y, claro, como yo estoy navegando en una Mac, por eso es lo que me sale a mí esta ventana que tú ves, ¿no? Pero, pues, ya el sistema dirá, ah, mira, tú estás desde un Windows, o estás desde un Fedora, o desde un Debian, que se yo, desde cualquiera, y te descargas el que corresponda a tu computador, ¿de acuerdo? Si quieres, también te copio esta dirección aquí en el chat de la reunión. Vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Ahí lo tienes. Entonces, el primer link es para que te bajes el R, la última versión, la 4.12, para que te lo bajes, lo instales en tu computador, y una vez instalado el R, le instalas, por favor, el RStudio, ¿vale? Entonces, esos dos programas, que son las herramientas de cálculo para esta parte de la, de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, mientras se está descargando, y, estás instalando esto en tu compu, pues, pasemos a, a la explicación del día, ¿no? Para que veas cómo vamos a utilizar estos programas en tu, en tu, en la formación del día, ¿no? Bien, entonces, nos vamos a quedar en este, en este ejercicio, en este trabajo autónomo, de, la clase anterior, ¿sí? Ah, antes de esto, ¿alguna pregunta, de cómo descargar el R y el RStudio? Y, Inge, el del R que decía, ese solo pongo descargar en la página que nos mandó, ¿verdad? Solo descargo ya. Sí, nada más, la versión 412. Ya, así es, Inge. Porque es la página oficial, ¿no? El Cran Project, y el otro es del RStudio.com. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, disculpe, respecto al R, ¿es necesario tener la última versión? ¿O sí podemos tener versiones anteriores? Puedes tener versiones anteriores, de hecho, yo tengo la versión anterior. Como les digo, alguien me comentó, de que ya habían hecho algo, en segundo semestre, con otra materia, con el R, pues posiblemente, ustedes ya lo tienen instalado. Posiblemente, ya lo tienen instalado, entonces, no hace falta que lo vuelvan a instalar, evidentemente, ¿no? Entonces, di las instrucciones aquí como para todos, para todos ustedes, ¿no? Sin importar si es que tienen o no tienen instalado el bicho este en su computadora. Lo importante es que lo tengan. La versión que ustedes sean, pues, me es indiferente totalmente. ¿Más preguntas? ¿O si está claro lo que tenemos que hacer? ¿Ustedes siempre están comunicativos? ¿Qué hagan? Sí, sí, gracias. Vale. Cosa sencilla. Esto ya hicimos ayer. Bien, entonces, a ver, entendamos lo siguiente, y que esto te quede absolutamente claro, ¿no? ¿Es importante calcular el delta H? Definitivamente que sí. ¿Cuándo es importante calcular el delta H? ¿Cuándo estás haciendo balances en sistemas abiertos? ¿Cómo sirve acción química? ¿En estado estacionario o no estacionario? Es muy importante calcular el delta H. Perfecto. Regularmente, ¿no es cierto? En este delta H, bueno, no regularmente, sino puede darse, ¿no es cierto? De que sea igual al calor. O también puede ser igual al menos trabajo, al menos shaft work, o cualquiera de sus variantes. ¿No es cierto? Entonces, siempre para hacer el cálculo se parte de la definición. Esta definición de delta H, ya la vimos con ustedes en la clase pasada, y que proviene del análisis de las derivadas, ¿no es cierto? De las variables naturales de la entartía, que en la presentación, pues ustedes las tienen ahí, ¿no? Que es parte de la presentación. En cálculos básicos, esto decíamos de que sea. Bien. Y llegamos a esta integral. Bueno, ¿cuándo utilizar este integral? Que es la misma que les estoy poniendo en la diapositiva de aquí. ¿Cuándo utilizar este integral? Primero, cuando no tienes cambio de fase. Ya lo explicamos el día de ayer, la última clase, que cuando tenías cambios de fase, pues la cantidad de energía involucrada en los cambios de fase es muy grande. Muy grande. Y como será presión en temperatura constante. En el cambio de fase, la idea del delta H como resultado de una integral no tiene sentido, porque es la presión en temperatura constante. Y que esos valores de energía que están involucrados en los cambios de fase, vamos, son valores muy considerables. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no estás en cambio de fase, cuando en tu sistema abierto estás sin cambio de fase, es decir, cuando tienes una sola fase, utilizas para calcular el delta H, la expresión que ves en la pantalla ahora. Habíamos también introducido el día de ayer la idea de que este Cp no es constante en todo el intervalo de temperatura. Que lo asumamos como constante es una cosa. O sea, que tú digas, asumo de que el delta H es constante, dices, vamos, ¿qué digo el delta H? El Cp es constante en todo este intervalo de temperatura. Puedes hacerlo, pero es una simplificación bastante gruesa. Que funciona para sustancias súper conocidas, como por ejemplo el agua. Ya está. Puedes asumir que es constante el Cp. Para cada estado, ¿no? Y hablamos ahí también de que el Cp de los gases es distinto al Cp de los líquidos y este es diferente al Cp de los sólidos. Bueno, así sea la misma sustancia. Entonces caemos en buscar una ecuación matemática. como la que está escrita aquí. Todo esto puede decir de que el Cp de cualquier sustancia, ¿no es cierto? El Cp es igual a una función de la temperatura. Cambia la temperatura, cambia el Cp. ¿Sí? Puedes encontrarte en los libros de texto, pues, ecuaciones cuadráticas, puedes encontrarte ecuaciones cúbicas, ecuaciones a la menos 2, logarítmica, exponenciales, es igual. ¿De acuerdo? Lo importante es que debes decir, ah, tengo un sistema abierto y no estoy cambiando de fase. Por tanto, para calcular la entalpía, puedes utilizar la capacidad calorífica a presión constante o llamada a Cp. Sin problema alguno. ¿De acuerdo? Sin problema alguno, sin drama alguno. Y muchos de estos problemas, una buena parte de estos problemas, se va a traducir en, hacer la integral de una expresión matemática entre la temperatura 1 y la temperatura 2. De una función matemática, ¿no? A eso que va a terminar mucha parte de este problema. ¿Sí? Esto está cuando está, esto de acá arriba está cuando tienes una sustancia pura. ¿Pero qué pasa si tienes una mezcla? ¿Qué pasa si dentro de tu sistema, que puede ser una botella de agua, pues tienes mezcladas varias sustancias, especialmente gaseosas. El aire, por ejemplo. Tienes una mezcla de gases de aire. ¿Se puede calcular una capacidad calorífica media para la mezcla? La respuesta es sí. Y aquí tienes la expresión. Creo que te está diciendo es la capacidad calorífica promedio es igual a la sumatoria entre las capacidades caloríficas parciales multiplicado por los, las fracciones molares. Te va muy bien en gases, te va bien en líquidos, también en sólidos, pero lo más común es en los gases. ¿Sí? Lo más común es de no gases y más de los gases ideales. ¿De acuerdo? Pero bueno, así puedes tú encontrar el CP de una mezcla, fracción molar por el CP de cada componente, en sumatoria. Bien, entonces, hay dos valores, que esto ya también lo hablamos ayer, capacidad calorífica volumen constante, Ocv, o la capacidad calorífica a presión constante, CP. ¿De acuerdo? Es más conocido el CP que el CV. Sí, es más conocido, mucho más conocido, hay muchísimos más datos de lo que es CP y CV, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo. Estas son las tablas del libro de Jiménez Blau. Te dice, mira, pero sustancias orgánicas de iorgánicas. Te da dos formas de la expresión de las ecuaciones, la forma 1 y 2, que la consultas aquí. La forma de las ecuaciones para que sepas cuál utilizar. ¿No? Lo cierto, te da las unidades de las ecuaciones y tú haces el cálculo con esta ecuación de aquí y vas a tener, pues, encanorías por Jules no lograr sentir algo. Bueno, y aquí te dice, ¿no? Para transformar este coeficiente en otras unidades no tiene que ser por tantos. Ya lo hicieron incluso en cálculos clásicos. Uno. Ya, esta es la del Jiménez Blau. Acá está una tabla similar, pero este es del libro del señor Felder, ¿sí? Entonces, pero la verdad es que todo libro da muy similar lo mismo en esto de las tablas que se buscan de los horarios. ¿A quién me refiero? Tranquilamente tú me puedes decir, oiga, profe, perdóname la vida, pero yo Felder no tengo, Jiménez Blau no tengo, pero tengo este libro que les encanta en termodinámica. Tengo la termodinámica de, ¿cómo se llama? Espérame. Uy, si me fue un nombre. ¿Cuál es el libro que utilicen en termo 1? ¿El de Sengel? Eso, el de Sengel, profe. Tengo el de Sengel, ¿puedo utilizar las tablas de la capacidad de Sengel? Claro que puedes hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo. O si por ahí tienes el libro que se le olvidó que se le olvidó a Babor Ibarz o a Shaul o qué sé yo y tienes más de conocimiento que el capacidad que lo edifica, pues adelante, puedes usar cualquiera. Te acuerdo aquí ya te puse pues estas dos muestritas, ¿no? La del libro de Jiménez Blau y la del libro de Freire. Me acuerdo que prácticamente te dicen la misma la misma información, ¿vale? Para sustancias puras te acabé de mencionar que si vas a calcular el CP de una mezcla pues multiplicas la fracción molar del componente por la presión total del sistema, ¿no? Y ya con eso lo tienes, por la ley de Dalton. Bien, hagamos ejercicios. La verdad es que estos aprenden a hacer ejercicios novedades. Entonces, mira, aquí está. Dice la capacidad que lo edifica para el monóxido de carbono gaseoso es este de una ecuación. Con el el CP está expresado en Joules por kilogramo mol y por un delta de temperatura en K, ¿no? Y se reemplaza la temperatura en grados K. Convierta esta ecuación de modo que la capacidad que lo edifica se exprese dentro de todo en intervalos de temperaturas, es decir, que se exprese como 21 gramos por hora. utilizando la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? En grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, toma esta ecuación y transforma los coeficientes. Transforma los coeficientes para reemplazar la temperatura en Fahrenheit, y, pues, que sea BTU por lima mol las unidades. Ya, adelante. Entiendo que este ejercicio, ejercicios de esta naturaleza ya los hicieron con el maestro de cálculos básicos 1, ¿no? No entiendo que sí. Ya, adelante. Adelante. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda tiene que llegar a esta expresión más o menos, ¿no? Bueno, pues aquí hay mucho que darle a la vuelta. ¿No tienes los coeficientes expresados en estas unidades? Lo que haces de aquí es un factor de conversión y le llevas a estas unidades de aquí. Esto es para todos los coeficientes, ¿de acuerdo? Escoger un valor que lo reemplazas en grados Kelvin, ¿verdad? Y colocar ese valor en grados en grados Fahrenheit, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser? Así. Entonces, mira, luego se debe reemplazar este valor. Sabemos de que la temperatura en Kelvin es una temperatura en cantidad dividido para un 80 y esto es igual a la temperatura en Fahrenheit más 460 dividido para 1.8 y reemplazas esta identidad, esta de aquí a acá, en cada una de las letras que tenga la T, la T ahí, ¿no? y ya está. Y esto también se reemplaza por aquí y listo. Ya, una persona que me dé la respuesta, bueno, bueno, sí, sí, le salió, no le salió, ¿qué opina? Etcétera. Gracias. ¿Cómo les fue así? ¿Se logra? ¿Aló? ¿Aló? Yo creo que vamos a proceder de otra manera porque si no esto va a estar va a estar muy triste. ¿Qué pasa? Se les pediría que encenda la cámara por favor, todos, sin excepción. dije, no sé por qué pero a mí me salió y se me colgó el Teams. Ay, caramba, dice mala calidad de red. Se me colgó el Teams. Ya se murieron todos, chicos. Supuestamente esta cosa está como en internet, en la supuesta cosa. Caramba, No está funcionando. No está funcionando esto para nada. pero a tope. Fíjate, de bajar a 50 debe ser igual más o menos esto está muy triste me imagino que ni me escucha lo que les estoy diciendo si, si están ahí gracias las personas que hablan les pedí hace 5 minutos que por favor enciendan las cámaras para ver que están ahí y nadie hizo caso nadie qué pena ya, sí, ya uy, justo este rato se cortó el internet y nadie me oí, claro continuemos para las almas que estén por ahí ah, bueno tienes que instalar el R y el RStudio en tu en tu en tu computadora hay que definir el directorio de trabajo dos cosas hay que hacer inicialmente una vez que tengan instalado el R y el RStudio que estén funcionando primero definir el directorio de trabajo el Working Directory ¿cómo se hace esto? me nació porque tengo ya instalada mi versión de RStudio que ahora tengo ahí, ¿no es cierto? déjame borrar todo esto sí, borramos todo esto que en la vez anterior una vez una vez instalado el RStudio el RStudio tienes se te abre la pantalla como tú puedes ver en mi pantalla compartida tengo tengo como cuatro grandes espacios ¿de acuerdo? tengo como cuatro grandes espacios si tú eres observador mira tengo lo voy a dividir aquí como en la mitad a mi escritorio exacto, mira tengo como cuatro grandes espacios el espacio superior izquierdo se le conoce como la zona de la fuente o donde está el código de tu programa es aquí donde vas a tener escrito ¿no es cierto? fíjate aquí te pones Source ¿de acuerdo? Source o sea, esta parte de aquí para hacerle más pequeñita a esta parte tienes aquí estos cuadros como bajito y alto entonces mira un clic ahí y un clic allá pues en el mismo se hace o más grande o más pequeño Source ¿vale? o sea, aquí es la zona aquí en esta zona es donde donde tú vas a escribir tu código ¿no? aquí es donde tú escribes el código de tu programa ¿sí? por eso se llama fuente que es ahí donde vas a tener donde vas un Enter y esta sería ya la primera línea fíjate que se va autonumerando solito aquí las líneas la línea 1 es aquí donde escribes el código luego en la parte de abajo del RStudio en el cuadrante izquierdo inferior está lo que es consola el terminal y los trabajos que tengas pendiente ¿no? el terminal es mandarle comandos directamente a tu computadora y la consola es el sitio en el cual se ejecutan las instrucciones que tú has escrito arriba en el source ¿de acuerdo? fíjate la primera instrucción aquí es aquí se nos escribió el código el título ¿no es cierto? pero digamos que la segunda instrucción de mi programa es qué sé yo hacer una suma de 2 sumado 3 y que esto esté asignado a la variable x es asígna ¿no es cierto? la suba de 2 más 3 para decirle que la asignada es una variable pues es el signo menor que y el guión medio ¿no? enter claro estoy escribiendo las líneas del código pero no se están ejecutando para que se ejecuten las líneas del código lo único que se hace es se sombrea la línea que quieres que se ejecute aquí yo sombreo estas dos primeras le pongo corra run entonces mira abajo en la consola ya se te ejecutan las líneas como esto es una etiqueta porque está precedida del hashtag aparece aquí pero fíjate aquí qué es lo que le decimos a la línea asígnele a la variable x la suma de 2 más 3 si yo aquí en el código le pongo por favor deme el valor de x al correr yo esto poneme el vol aquí pues ya me dice que x es 5 puedes escribir directamente en la zona de ejecución acá abajo en la parte de la consola aquí puedes poner qué sé yo 10 elevado a la cuarta por ejemplo le das un enter y ya inmediatamente te hace el cálculo de acuerdo o asigne la variable y entonces dibujo la variable y le pongo menor que y la la asigne la el guión medio ¿verdad? le estoy diciendo asigne la variable d x valor qué sé yo 1 por 2 más 6 etcétera ¿no? deme el valor de la variable y está ahí ¿sí? ah bueno está sumado todos vale entonces y fíjate ninguna de estas líneas de aquí están aquí en el código entonces yo prefiero que escribas acá arriba en un nuevo script pones file new file y pones new script que tiene muchos ¿no? pero bueno new script entonces en esta ventanita se te va a abrir una de estas páginas en blanco con el cursor que te te hace que te titilea en la línea 1 ¿vale? lo que te va a quedar útil para ti es lo que está aquí en el source ¿vale? descubriendo el RStudio luego te vas a la parte derecha superior y tienes cuatro pestañitas algo llamado ambiente donde te da una lista de las variables con las cuales está funcionando tu R una history ¿no es cierto? de más o menos que es lo que he escrito lo que has escrito ¿no es cierto? y en todo en todo el tiempo que has usado R está bastante bueno connections te dice si es que tienes alguna conexión con pues una base de datos o con cualquiera de estos que no es el caso ¿sí? y en tutorial aquí en tutorial para las personas que nunca han topado R es un buen punto para empezar decir oh que interesante este programa del profe ¿me quieres aprender algo nuevo? ve facilito empiezas con el basic con el start tutorial ¿no? y aquí lo tienes y en la parte inferior fíjate tienes pestañas de files este es el directorio de trabajo plots que son los gráficos packages que te voy a explicar que son el ayuda y el viewer ¿vale? ya te voy a explicar para qué sirve todo esto todo esto minimis se molera hasta tanto ¿no? este de aquí también solo quedo dos con este ya entonces este es el RStudio en términos generales como en cuatro partes se te divide la ventana en la cual está ¿vale? bien entonces la presentación que nos decía señores estudiantes primerito instala el R y el RStudio instala el R y el RStudio paso nos define el directorio de trabajo bien vamos a definir el directorio de trabajo el directorio de trabajo es la carpeta de tu computadora en el cual R va a guardar todos los archivos que tú generes tus gráficos tus cuadros de datos etcétera etcétera ¿no? entonces ¿cómo se define el directorio de trabajo? en los menús superiores tienes algo llamado tools en el menú superior tienes algo llamado tools y si tú bajas en tools a donde pone el global options y le das clic ahí tools y global opciones globales ¿sí? entonces definir el directorio de trabajo es definir la carpeta en la cual R va a guardar todos los archivos que tú generes en él ¿no? o sea hiciste un gráfico que que quieres leer datos desde una hoja de cálculo ¿verdad? todo lo colocas en ese folder que se llama working directory el directorio de trabajo y para seleccionar es muy sencillo porque tienes aquí en general R sessions y dices el seleccione el directorio de trabajo ¿sí? como no está seleccionada nada en tu caso le pones buscar lo siento seleccionar y yo le he puesto esta carpeta que estaba dentro de esta materia bueno es una carpeta en mi computadora tú le pones la que tú quieras le pones open ¿sí? y ya está lo que hace el RStudio es colocar todo el path es decir toda la dirección de donde está esa carpeta ¿no? entonces lo primerito que tienes que hacer decirle en qué carpeta quieres que el R guarde todo lo que escribas o generes con él ¿vale? en working directory te bajas aquí tienes el apply y ya está listo ¿no? con esto lo defines el directorio de trabajo ¿cuántas veces profe debo abrir el directorio de trabajo y decirle cuál es el directorio de trabajo? uno sola la primera vez ¿no es cierto? si después quieres cambiar el directorio de trabajo puedes hacerlo sin ningún problema ¿no? sin ningún drama sin ningún relajo pero ese directorio de trabajo te va a aparecer aquí ¿no? donde están todos tus ejercicios que has hecho con R ¿vale? ya entonces instala R y RStudio familiarízate con los espacios dos setea o ajusta el directorio de trabajo y tres ¿qué es lo que dice? tres instala o desinstala paquetes de R ¿dónde estás? persiguiendo sí instala o desinstala desinstala paquetes de R esto me gusta mucho ¿por qué? porque yo digo R es como un transformer R es como un transformer el cual pues te permite hacer muchas cosas con las herramientas que trae por defecto pero también te permite descargarte módulos así o sea colocarle más utilidades a tu software R conforme los vayas necesitando ¿sí? eso se llama instalar paquetes ¿qué sé yo? necesitas un paquete para química capaz que hay por ahí un paquete pensado para química para R ¿cómo necesitas hacer? de mejor manera unos gráficos o otros análisis estadísticos yo la verdad pues el mundo es infinito en este punto ¿no? ¿cómo se instala paquetes de R? es de la cosa más sencilla que hay ¿sí? es la cosa más sencillita que hay tú vas aquí a tu RStudio y aquí tienes algo que pone packages ¿sí? packages puedes ponerle update aquí es de tener una lista chiquitita tú de de paquetes ¿no? entonces es muy sencillo tú quieres activar un paquete por ejemplo mira qué sé yo yo quiero activar el paquete que se llama brew ¿no es cierto? template framework for reports generation es un template para la generación de reportes bueno ¿cómo le activo? es muy sencillo le doy un clic en el recuadro mira y en la consola pone library brew es decir instáleme la librería brew y ya está el instante en que te empieza a titilar aquí el cursor después de tu primera línea pues ya está instalado ¿sí? ¿cómo le desinstalas? le quitas del visto mira le quitas del visto y pues aquí se ejecuta esta primitiva el de tag donde te dice yo he parado esto de acá o sea lo lo he desinstalado ¿cómo instalas un paquete? pues también muy sencillo pones aquí install ¿sí? aquí tienes el 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 repositorio desde el cual tú vas a bajarte ¿no? ¿verdad? y aquí pones el nombre del paquete que tú te quieres instalar uff ahorita aquí no me acuerdo numderiv por ejemplo numderiv ya y le pones install ¿no? entonces el r solito funciona ¿sí? fíjate ya está pensando aquí está en color cero mira aquí install package es numderiv y ya está instalado ya está instalado ¿cómo sé que está activo? pues lo busco numderiv 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 n u u u más abajo más bajito más bajito en la u en la u en la u ah sí bueno cualquiera de estos ¿no es cierto? le instalas para que se ejecuta le pones el visto y si le quieres quitar le pones le quitas el visto ¿no? y ya está no 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 le das más vueltas entonces estas son las cosas básicas de R que debes conocer ¿sí? es decir fijar el directorio de trabajo que es muy sencillo segundo es saber instalar y desinstalar paquetes y ya está con esto te puedes librar o sea ya con esto podrías tener un curso básico de uso de R ¿no? y a instalar paquetes no es sencillo porque es como hay tantos como es una comunidad de tantísimas personas de R entonces no hay bueno a ver ¿en qué estamos? ah sí entonces ya está instalado fijado el directorio de trabajo y instalados o desinstalados paquetes creo que ya lo podemos hacer ¿alguien ha tenido algún problema con esto de los paquetes y esas cosas lo lograron hacer todos o hay alguien que todavía está ahí veremos y el silencio se apodera de la sala ahora bien bueno por los ejercicios supongo que están ahí así sea uno estar ahí ¿cuántos conectados tengo? buenas tardes yo sigo sigo instalando ¿sí? ¿sí? sí y no sé creo que ya instalé mal se me puso se me se me paró un rato la compu ajá estoy en eso ya bueno perfecto ¿cómo les va el resto? ¿instalaron todos? aquí me falta instalar levante la manito por favor oh mira nueve preguntas qué maravilla wow trece jejeje ah no son las personas que están levantando la mano y que me dicen sí profe ya yo yo ya lo logré jejeje quince personas doce ah ya van bajando la mano diez nueve ocho siete seis cinco cuatro no yo pensé que ya lo instalamos o los que aún instalamos no escuché mencionó los que ya instalamos que hacemos la mano o los que aún instalamos los sí los que aún no instalan dos personas ah todavía instalen pues por dios las personas que están que están que están con la mano levantada ¿por qué no pueden instalar? cuéntenme dije a mí también se me colgó la compu no sé qué hice por dos sí también se me pasó lo mismo dije está como que muy pesado no sé muy pesado ya y levanten la mano quienes sí lo lograron por favor si lo lograron 14 personas qué bueno está bien pienso yo que está lo normal ya entonces ya me dirán cuándo empezar ¿no? te digo fijar directorio de trabajo working directory y el otro es aprender a instalar o desinstalar paquetes no pierdas la cabeza diciendo uy pero ¿qué paquete instaló? con los paquetes que vienen por defecto en hierro ya con eso puedes hacer maravillas ¿de acuerdo? ya si necesitamos otros ya los instalaremos vale pero con los que vienen por defecto en hierro puedes hacer no maravillas lo siguiente así que no te angustes mucho en esto tus preguntas son británia de ahí y araceli elizabeth ah no ya 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 una última pregunta por favor sí sí este para eso de que nos dijo que definamos el directorio en donde se hacía es lo único que me falta no sé dónde en tools o en herramientas tienes algo que dice global options clic ahí en R general tienes el de forward y aquí tienes el browse y con eso eliges la computadora de la computadora la carpeta de tu computadora que te que te beneficie sobre cual quieres tener tu directorio de trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya me dirán cuando empezamos un no 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 Uy, carambas, carambitas. Uy, carambas, 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 carambas. Uy, carambas, carambas, carambas. Ah, mira, amigo mío. Esto de aquí, vamos a hacer que aparezca. Animaciones. Ah, no, sí está. Ah, no. Ah, no, ya. Ah, no, ya, 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 ya. Le pone a presentarse. Dice, calcule el calor necesario. Calcule el calor necesario para calentar 200, 200 kilogramos de óxido de nitrógeno, óxido nitroso. Óxido nitroso de 20 a 150 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. La capacidad calorífica de volumen constante para el óxido de nitroso es tal. Ahí está la expresión dada. Y dice, mientras que el rango de temperaturas, el rango de temperaturas, bueno, está de 20 a 150. Ya está. O sea, es válido en este rango de temperaturas, ya te da la expresión. Y dice, la T, por favor, reemplácele en grados centígrados. Es decir, cuando hable de T, reemplazará el valor de la T en graditos centígrados para que no se le vaya al diablo a las unidades. Bien, entonces, bueno, ustedes recordarán, pues, de que este es un sistema cerrado, evidentemente. Eh, decimos de que el delta U es igual al calor. Por fin, ¿y qué pasó con la cinética? Simplificada. ¿Qué pasó con la potencial? Simplificada. ¿Qué pasó con el trabajo? Simplificado. No hay partes móviles y todas las consideraciones que hemos hecho. Bien, dale. Entonces, si yo quiero calcular el calor necesario, se calcula el calor necesario, que es vendría a ser a Q, yo debo calcular delta H porque son iguales. Bien. Entonces, ya está. Recuerda la definición que habíamos hecho de la entalpía, ¿verdad? Que no había cambios de la entalpía con respecto a los cambios de presiones. Eso lo habíamos visto acá también. Entonces, ya está. Tenemos que integrar esta función matemática entre dos límites. Esto en el R es súper sencillo. Esto en R es súper, súper fácil. ¿De acuerdo? Y es cuestión de definir una función. De definir una función. ¿Sí? Entonces, mira. Te va a dar el R estudio. Si quieres, volvemos a estas dos líneas del código, ¿verdad? Aquí pongamos ejercicio 1. Ejercicio 1. Entonces, en mi siguiente línea del código, pues voy a definir la función. ¿De acuerdo? Para definir la función, R tiene este código, ¿no? Mira. CV, pero tú le puedes poner con mayúsculas, si quieres. CV, ¿verdad? O sea, puedes escribir el nombre de la variable como tú quieras. CV del N2O, por ejemplo. Lo escribí yo. ¿Sí? Listo. CV del N2O. Y le estoy diciendo, asigne a la variable CV del N2O una función y escribes function. Una función y escribes function. Bien. El dato que escribes ya te da la lista de las funciones. Function. Se le debe colocar entre paréntesis cuál es la variable independiente. La variable independiente, en este caso, es la temperatura. Función t. ¿No es cierto? Estoy diciendo, voy a construir una función cuya función es t. Y entre llaves, yo escribo mi función. Me voy al problema. Me dice que la función es esta. 2.75 por el N2O. Ah, no. La función me dice que es esta, ¿no? 0.855 más 9.2 elevado a la menos 4 y es multiplicado por t. Entonces, mira. Me copio la función sin ningún problema. Copiar. Me voy al R y le pongo esto a pegar. Pero como aquí, fíjate, le puse que la variable independiente sea t mayúscula. Aquí, en vez de estar t que tenía antes, le pongo t mayúscula, pim, pum. Y le doy un enter, ¿sí? Ya está definida la función. Ya está definida la función, así como una línea de código, ¿no? Como te decía, puedes tú esperar a ejecutar todas las líneas de tu programa de manera individual o escribir todas las líneas y pedir que te cobran todas juntas, ¿no? Bueno, la siguiente es ya calcular la integral, ¿no es cierto? Por lo cual se utiliza la función integrate. Integrate. Mira. Integrate. ¿De acuerdo? Cuando le pones tú la función, aquí te dice, coloque una función, el límite superior, el límite superior, el lower limit, upper limit. En cuanto a sus dimisiones, si no colocas todas las sintaxis, ¿no es cierto? Que tiene la función integrate, pues el programa las va a poner por defecto. Salvo que quieras tú cambiar una de estas, pues la colocas, ¿no? Entonces, mira, integrate. Dice que se coloque la función. ¿Cómo se llama la función? CV del n o dos. Copio y pego, ¿no es cierto? Y que le demos los límites separados por comas. Límite inferior, límite superior. De acuerdo a mi problema, el límite inferior está en 20, el superior está en 150. El inferior está en 20, el superior está en 150. Y le das un enter, mira. Y eso supone que con eso se calcula la integral. Hagamos correr el ejercicio, fíjate, sembrero las tres líneas y le pongo around. Y ya lo tienes. Y ya lo tienes. 121.5591 es una integral definida entre las dos temperaturas. Ya tienes, ese es el valor de tu integral. Mira, 121.5591. ¿Qué unidades que lo yo uso por cada kilogramo? ¿Cómo es eso? Pues, bueno, pues eso salió de la ecuación del CP, ¿no? De la ecuación del CP. Del CV en este caso, ¿no? Y ya con eso lo tienes todo. Ya con eso estás del otro lado, mi querido estudiante. Ah, se sabe de que el calor es igual al delta U, que ya lo habíamos puesto. La masa, que está en kilogramos por el delta U, que está en nitros por kilo, multiplicas esto por el valor anterior y ya te da la cantidad de calor que debes transferir al óxido de nitroso, en este caso ya está en kilogramos. Así de sencillo es esto. Hay una cosa que me llama, me gusta mucho del R, que es la función help. En help, por ejemplo, puedes escribir aquí directamente en la consola, si quieres hagámoslo, pongamos help. Es decir, ayúdenme, ¿no es cierto? Y, pues, ponle el paquete, por ejemplo, el integrate, que es la función que integrate, mira. Integrate, ¿sí? Le das un enter aquí. Y en la pantalla del help, que está acá, te da, ¿no es cierto?, todas las indicaciones de cómo funciona esta función, ¿no? Integración de más de una función de una dimensión, ¿no? Bien. Entonces, te dice cómo funciona, notas quién la escribió, y te da, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Y te da ejemplos de cómo es lo que esta función hace su trabajo dentro de mí. Eso me gusta, ¿no? De que puedes leerlo tranquilamente en castellano. Ok, que puedes leerlo tranquilamente en inglés, ¿sí? Él también es muy famoso por la facilidad que tiene para hacer gráficos. La función es plot. Escribes plot entre paréntesis y le pones la función que se viste de aquí, cvn2, ¿no es cierto? Copiar, pegar. Mira, solo le pones plot cvn2 y le das un enter. Y ya te dibuja aquí, mira, en plots, y ya te sacó el gráfico de la función, ¿no? Fíjate que el eje x está yendo desde cero hasta uno, que es el valor por defecto. O sea, si cuando utilizas las funciones del r, solo pones, como es esto, uno de los argumentos, todo el resto lo pone por defecto, ¿sí? Y el plot te funciona igual que el interior. Por ejemplo, pones plot, el cvn2, y le dices, por favor, dibújame desde los 20 hasta coma, ¿no? Hasta coma a los 150. Le das un enter. Y ya te cambia el gráfico, fíjate, inmediatamente ya te dibuja desde 20 hasta 150, ¿no? Qué valores toma el cp de este señor de aquí, ¿no? Ajá, fíjate la diferencia de escribir el código directamente en la consola, a la diferencia de tener escrito tu código en el source. La consola no se puede grabar, mientras que en el source sí. ¿Verdad? Aquí le pones grabar y te dice, eh, déjame ver, source, aquí, 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 y déjame ver, el que dice R, system default, sí, system default, mira, ok. Y ya lo tienes. Mira, el system default es R. Y te lleva a tu directorio de trabajo. Y dices, pues puede ser cv2, ustedes un parrero dos, paralelo dos, 21, 22. por decirte algo le grabas y ya te va a aparecer puedes grabar la fuente pero no puedes grabar la consola y esto ya te aparece aquí en los files entonces mira, por aquí debe estar el archivo que mira aquí está cb2 para b02 aquí ya siempre lo vas a tener por eso es importante definir el director de trabajo y eso básicamente ya te digo, con dos líneas de código ya logras resolver el problema para hacer la integral que es la que tienes ahí puesta igual te lo puse aquí en la presentación fíjate dos líneas de código y está resuelta una integral ya está, definiendo una función super sencillo no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud ¿le salió o no le salió? ¿lograron seguirme lo que hacía? ya lo habían visto bueno, capaz que sí no lo sé sí, sí salió es sencillo la verdad es que esto es súper fácil de lo que a veces toca a mano tocaba antes hacer las integrales definidas antes antes estoy hablando de los 90 ¿no? ahora en los 2021 2021 2022 ¡puf! hay que ser o sea, esto es mejor que la que la calculadora que tienes es esto del famoso R y que va en tu computador ¿no? pues ya está no sé si tengan alguna duda alguna inquietud vamos a ver más funciones del R pero ya ya no no invertiremos todo este tiempo que nos gastamos en en ver si es que lograron instalar si no lograron instalar si les funcionó o si no les funcionó pues ya lo vemos después ya instalado esto pues es más fácil dije ¿esa función de integral se puede guardar en una variable? sí claro mira todo se puede guardar en variables todo por ejemplo qué sé yo ¿cómo le quieres llamar? delta u si quieres delta u hagámosle delta u ¿no es cierto? asígnale aquí al tau toda esta función de integral control copiar control pegar mira ya lo tienes le ejecutas esto de aquí en el one ya está ejecutado y aquí le pides que te enliste el debo del tau ejecutas esto y ya lo tienes se puede asignar a una variable sin problema les copio este código si es que quieren tenerlo fíjate en el chat aquí de la de la sesión para que puedan tenerlo como referencia ¿no? todos los códigos que se llevamos en IR ya te digo es la ventaja de que les puedo compartir en el chat si es que no te salió o que se yo más preguntas ustedes siempre tan expresivos la verdad en fin me despido que tengan una buena tarde ¿no?